Párate águila Para volar lejos de Babilonia Te quedo Lejos de su oscuridad Veo como sufren mis congéneres Niños muertos, bombas hacen cráteres Nuevo orden mundial, controlando por sandélites Satanismo de las élites, abre tus ojos, entérate Babilonia cada día está bombardeándote Controlando de tu mente, tus sentimientos, tu corazón Busca matar tu pensamiento, anular tu ser, nublar tu entendimiento Entronando a los violentos, al materialismo Al falso amor por uno mismo, al egoísmo Diciendo que bien y mal son lo mismo Artismo, eronismo, oscurantismo, el silogismo De la lógica del mal es simple Atarte, destruirte, a nada, reducirte, hundirte En ciénagas, en oscuras, más borras Mientras te repite, no resistas, no corras El gran hermano está a la vista Te ve protagonista Resístelo, lucha duro y conquista No dejes que el ojo te tenga en su lista Salte de la Matrix, recupera tu vista En Babilon te encuentras ciego Por el egoísmo de hoy la traición Miseria, corrupción, lágrimas de dolor Sácate el velo, busca al león En Babilon te encuentras ciego Por el consumismo y la adicción Líbrate de loco que todo lo ve Y de corazón busca el nazare Ahora el micro es mi espada De abrirlo con sentido hasta que la obra esté acabada Completa, terminada A veces pienso que no sirve de nada Que la sociedad es clave es por la plaga empalagada Que la palabra hablada, conciencia es desechada Cambio de inmundicia que la deja hipnotizada Más no, va, no parará por tropa ni traba Mi troba, gente es de la sombra Sufran hoy ni entrega, no dejen que Y sus vidas fantásticas Sean convertidas en máquinas estáticas En carnes de cañón, de cifras estadísticas Deja que la luz hoy sacuda tus moléculas Drena el dolor, perdona Vive por amor, raja el velo Existe consuelo, no estás solo Resurge, toma vuelo El león está contigo, levántate del suelo Hay más, ven por más Eres capaz, no aceptes jamás La falsa paz de este sistema oscuro Pasivo, pasajero Refúgiate, ya busca el camino verdadero En Babilón te encuentras ciego Por el egoísmo de hoy la traición Miseria, corrupción, lágrimas de dolor Sácate el velo, busca al león En Babilón te encuentras ciego Por el consumismo y la adicción Líbrate de loco que todo lo ve Y de corazón busca al nazare 666 cae Babilón 777 el rugido del león Un camino a fallo Un camino a fallo Un camino a fallo Jesús, el mesía El rugido del león Se quema a Babilón Babilón te encuentras ciego Babilón te encuentras ciego Que por el rey del chino Para salvación De la tierra del frío Ya cristiano One law Ya